Ah, ya, ok. Este es el actor colombiano, aquí está, que interpreta a Pablo Escobar, ¿cierto? A su llegada a Chile. ¿Y este? El mismo, pero... ¿Y así es de verdad? No, así es rubiecito, así, pero así es de verdad. Queda mejor así, ¿no? Sí, queda más arreglado, sí. Bueno, este hombre es un gran actor, todos obviamente lo sabemos, es muy reconocido ahora en México, comienza a hacer otra serie en México. Andrés Parra. Claro. Relacionado con el narcotráfico también. Hizo una sola petición cuando llegó a Chile. Que él le gusta, admira y quería conocer, a partir de una viña, dijo, lo más importante, más que las viñas, más que ir al programa, más que me paguen, yo quiero conocer porque le gusta, la admira y quería estar con ella, aunque sea cinco minutos, para tomarse una foto con la actriz de la nana, Catalina Saavedra. ¿Con Cata Saavedra? Exactamente. ¡Qué bien! ¡Qué lindo, ¿no? Bonito. Ok. ¿Sabes lo que dijo Catalina Saavedra? No. No me interesa. Para que la gente sepa, ella es ultra, no mini, ultra, requete, ultra pesada. Tiene un carácter muy fuerte. Cuando ella fue a Los Ángeles para los Golden Globes, ¿te acuerdas? Una premiación que tenían por la nana. Sí, pues sí me acuerdo. Todo el mundo la quería entrevistar y decía, no, entrevistas no, no. Entonces, y mandó al carajo, es su carácter, ok, yo la encuentro pesada, pero quizás ella es su carácter y dice, no me interesa. Entonces, ¿cuántos actores en Chile querían haber estado con su colega? Quizás para interpretar otro papel o por último para juntarse. Y Parra se quería sacar la foto porque la admiraba por mucho la nana. Y la quiere conocer y ha visto su trabajo y todo y ha pedido, la ha seguido siempre. Y la producción, todo feliz, en medio, diciendo, oye, por fin, comuníquense con ella, denle la noticia. Y dijo, no, no me interesa. Y quedaron todos así, plomo. ¿Y a Andrés Parra se lo dijeron así, tal cual? No, no, obviamente tuvo que mentirle, decirle, no, ella no se siente bien, pero te mando besitos. Dice que pronto, no, lo engrupieron total. No, no podían decirle esa rotería porque para mí es como, ¿qué te cuesta? Imagina lo único que quiere, no estás pidiendo ningún vino caro, ni nada, ni nada. ¿Ustedes van a sacarse una foto? Era una, era una, ok. Y es raro, ¿no? Y si en general tienen un genio bien potente. Sí, me lo decía a mí. Ya, un chiste interno.